Ahora vamos a cambiar de punto de pesca Vamos a ir más para arriba el ritmo De que sale más para arriba Ahí van los pescadores Un poquillo montoso aquí Está cerrando el camino Un poquillo 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 ¡Suscríbete al árbol de Iguerón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!